De niño... Cariño, quédate aquí. Voy un momento a comprar leche. Ricky Bobby era el rey de la carretera. ¡Quiero correr! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Quieta de en medio, dominguero! ¡Estoy corriendo! Treinta años después... ...nada ha cambiado. ¡Mamá, estoy corriendo! ¡Eh, piloto! ¡Que sea mayor de edad! Este año... Siempre he tenido un lema. Si no eres el primero, eres el último. Es increíble. Lo sé. Los cerebros pequeños... Tú y yo pegamos como el bistec y el pudding. Cal, esas dos cosas no pegan mucho. La crema de cacahuete y... Las chicas. ¿Sí? Gelatina. ¿Gelatina? ¿Se la pondrías a una chica? Vienen con ruedas grandes. Me llamo Jean Gigard. Mañana serás derrotado. La velocidad me hará invisible. De los chicos que nos trajeron el reportero... ¡Me entusiasma que los coches pasen zumbando! ¿Firmo el micrófono? ¡Claro! Me encanta firmarle a su bebé. Luego no querrá lavarle la frente. Y virgen a los 40. América le ha dado al mundo a George Bush. Francia le ha dado el menazo a trois. Game over. Will Ferrell es... ¿Qué tal? Ricky Bobby. ¡Sí, estoy volando! Esto no es bueno. ¡Dios, estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí en llamas, Ricky Bobby! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame, Tom Cruise! ¡Que no estoy paralítico! Está en tu mente. ¿Sabes en qué se ha convertido mi vida? No te claves eso en la pierna. ¡Joder! Pasado de vueltas. Tienes que saber controlar el miedo. ¡Me ha pillado! Ricky, controla tu pulso. ¿Cómo voy a controlarlo con un puma encima?